¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero decir que gracias a vuestros comentarios ya tengo la historia pensada para Mérida y va a ser esto, va a ser esto súper salseante, os vais a querer morir del salseo que va a ser esto, o sea que, mira, está coqueto este hablando con su hija, yo me voy, huye de aquí Mérida, por favor, vete a la calle porque estarás más segura que ahí con el hombre patapalo este. Bueno, la historia va a ser súper interesante pero seguramente haya gente que se ofenda porque estamos en YouTube y todo el mundo se ofende por todo, pero bueno, yo la idea que tuve cuando empecé esta serie era que las películas Disney, sus personajes que nos parecen tan inocentes y tan de cuando éramos niños, pues hagan cosas locas que jamás hubiésemos imaginado que pasaran, entonces yo cuando empecé esta serie mi idea era que hicieran de todo y eso es lo que va a pasar y ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta el día de hoy porque además pensad, si todas las historias, mira Maléfica pasó por aquí de repente, si es que lo tengo dicho, que pensad si todas las historias fueran el príncipe que nos da a la princesa, se enamoran, se casan y hay un embarazo, pues no, a mí me gusta que haya aquí salseos porque si no, yo me aburro gente y vosotros también, yo lo sé que vosotros también, en fin, hoy no sé que me pasa que hablo un poco mal, si veis que me trabo es por eso, bueno, vamos a empezar ya con el salseo están involucrados los gemelos, yo no sé si cuando son trillizos, o sea, cuando son tres, se les puede decir gemelos también yo les voy a decir gemelos, bueno, yo les digo como me apetezca, vale, ya está, un día les diré de una forma y otro día de otra por cierto, la casa se la quería poner más rollo escocesa, o sea, buscarle una así que fuese como escocesa porque ellos creo que son escoceses, la verdad es que no lo sé pero las casas que he encontrado así, de ese estilo, son súper pequeñas, entonces no cabemos todos, porque somos una familia con cuatro hijos y no cabemos, ¿esto qué es? esto te lo vas a comer tú, Mérida, cereales, cómetelo ahora mismo señor padre, ¿puede dejar usted de estar coqueto mientras habla conmigo? por favor, es un poco sospechoso, ¿vale? pero bueno, oye, ¿dónde está? me falta un niño, me falta, me falta un niño, ah, que viene por ahí, ah, muy bien ¿y por qué llegas por un lado diferente a tus hermanos? pregunto, ¿eh? bueno, los hermanos están relacionados con la historia de Mérida porque resulta que ellos, que tienen una hermana mayor tan guapa como es Mérida, nuestra Mérida pues los tres siempre han sentido mucha admiración por su hermana y ya mismo se van a hacer adolescentes y Mérida es adolescente, aunque en realidad es joven yo la hice adolescente, ¿habrá crecido ella sola? bueno, el caso es que ellos siempre han sentido admiración por su hermana y lo que va a pasar aquí es que uno de ellos va a ser el futuro novio de Mérida sé que es súper loco, pero es lo que va a pasar, no sabemos cuál de los tres será, vamos a elegirlo entre todos ahora mismo son niños y es un poco en plan, hola, ¿qué hace? y no queremos eso así que hoy va a ser su cumpleaños y quiero que ya empiecen a tantear el terreno con Mérida porque no sabemos a Mérida a cuál le gustará y cuál le gustará a ella a ver, ¿con cuál me llevo mejor de mis hermanos? me llevo mejor, me llevo con los tres más o menos igual, ¿no? con Hubert es el que me llevo peor, pero con Hamish y con Harris me llevo más o menos igual oye, los tres nombres empiezan por H y estamos muy coquetas de repente parece que le ha gustado a Mérida mi idea y el señor patapalo este haciendo caca ahí, por favor un poco de respeto que estoy grabando un vídeo ¿puedes dejar de cagar en mi vídeo? gracias, no es el momento bueno, esa es la idea, vamos a hacerle, mira, la propia Mérida, coqueta como está le vas a hacer una tarta de cumpleaños a tus hermanos porque se tienen que ir haciendo mayores para empezar a tantear el terreno, vamos a decir les quiero hacer una zombitarta de esas, ¿sabéis lo que os digo? Mérida está trabajando, está triste siempre está triste esta señora es que claro, la vida de narcotraficante es muy dura es muy dura por cierto, hay gente que se super ofende porque usa la palabra droga, traficante os lo prometo que hay gente que me ha dicho que os incito a tomar drogas que os incito... ¡soy yo! esta... ¡soy yo! ¡es Ainu! ¿qué hago aquí? con el super vestido de princesa mira, soy yo Mérida, ven a saludarme, por favor madre mía presentación coqueta, no, por favor lo que le faltaba ya a la pobre Ainu una presentación coqueta bueno, aquí ha venido Ainu para que ha venido ¿a quién conoce esta? si no conoces a nadie de nosotros, ¿no? así es Ainu se presenta en la casa de la gente porque así somos oye, ¿y la tarta? al final no la ha hecho ah, la está haciendo este señor, ¿no? hacer tarta pero no le había mandado a Mérida que hiciera la tarta yo me estoy liando yo no sé ya ni lo que hago ¡fuego! ¡ay, Dios mío! que prende fuego a la casa pero la tarta la ha cogido, ¿eh? la tarta la ha cogido y es mediocre la tarta ya que queman la casa por lo menos haber hecho una tarta decente madre mía haz algo, Mérida apaga el fuego, niña que se quema tu casa ¡ay, Dios mío! no está disponible cuando hay un incendio ¡stinger! 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 ¡corre! pero no te salgas de la casa ¡stinger el fuego, maldita sea! ¡ay, Dios mío! y los niños por ahí que nos quedamos sin familia y se nos quedan la casa encima no puede ser esto ¡ay, ay! ¡apágalo, apágalo! madre mía la que has liado por favor, ¿eh? la que has liado ¡señor! esto me pasa por confiar en ti maldito seas en hacer una tarta de cumpleaños madre mía y acaba de llegar la madre de Mérida y no se espera nada o sea ahora es lo típico llegas a tu casa de trabajar que dicen hola mamá casi prendemos fuego a la casa en fin ¿dónde está la tarta? de la ver no, mira la tarta casi nos cuestas la vida vamos a añadirle velitas de cumpleaños ¿no? para nuestros niños creo que tienen la cara un poco diferente entonces a lo mejor uno es más guapo que otro pero no lo sé no sé si se parecerán mucho o se parecerán nada es algo que no sé ¿y esto qué pasa? ¿esto funciona? ¿no lo tengo que reemplazar o algo así? ah, parece que no bueno, pues ya está ah, no es porque somos el niño ¿no? ah, pues no no puedo reemplazar los muebles estos bueno, pues si al juego le parece bien que tengamos aquí unos muebles quemados a mí más vale, pues aquí viene el primer niño a soplar las velas es que no me sé vuestro nombre es Hamish Hamish va a soplar las velas mira, mira voy a sacar la trompetilla Ainu también viene Ainu se une a la fiesta sin conocernos de nada o no Ainu, ¿qué haces? ¿me explicas? ¿qué haces? se mete aquí en los dormitores de la gente a usar el ordenador qué morro tenemos, ¿eh? a ver adolescencia será mono el niño lo que estoy viendo lo que lo que estoy viendo no me lo creo lo que estoy viendo mis ojos a verte por favor ¿qué es esto? por Dios eres un monstruo madre mía no me lo puedo creer esperemos que tus hermanos salgan un poco más agraciados madre mía a ver, Meria te están llamando eh, Meria soy yo, Bryce ¿quieres que tengamos una cita? no, 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 no estoy muy ocupada no me lo puedo creer que nuestro hermano es horrible y luego no me digáis ay, no, qué mala eres le dice feo pero es que miradlo por favor ahí con la calma y las orejas esas madre mía bueno, es que es todo mirad la cara qué trauma qué trauma me he llevado a ver, que baje el siguiente niño esperemos que salgo un poco más mono porque de esta no me recupero hoy tengo pesadillas pero hoy de verdad madre mía ah, este es más mono, ¿no? por lo menos este tiene las orejas normales la cara es más o menos igual madre mía qué cara no, pero este es más mono que el es que el jamis es horroroso, eh de verdad lo digo este, bueno es pasable, digamos a ver ponle las velas a la tarta esta está como mugrienta, ¿no? o sea tiene como mo encima o yo no sé esa tarta da asco como nos la comamos nos vamos a morir por dentro a ver que venga el último hermano que es nuestra última ya esperanza en la vida ¿cómo se llama? Hoover o algo así, ¿no? Harris he acertado pero vamos casi acierto casi acierto todo el mundo lo sabe vale este creo que es el más mono de los tres o sea mono de guapo no mono de mono que también podría ser madre mía vale yo creo que el único que es así más horrible es jamis o sea el jamis no es su día hoy hoy no es su día y los otros dos bueno están pasables esa es la palabra ¿no? están pasables porque yo me encuentro una persona así y la verdad es que huyo luego no me digáis que soy mala pero es que lo habéis visto conmigo ¿no? seguro que habéis puesto la misma cara que yo no me engañéis madre de dios bueno la cuestión es que los tres hermanos van a luchar por el amor de su hermana la que siempre han admirado muchísimo desde que eran pequeños y van a luchar por su amor o sea Mérida tú no lo sabes pero tus hermanos están secretamente enamorados de ti esto es así en fin vamos a proponerle a Mérida madre mía es que todavía no me recupero del niño este pero bueno nos vamos a ir por ahí con Mérida y compañía los voy a llevar a algún sitio guay para que empiecen a tantear el terreno con ella que intenten hacerse su amiga y tal y todo eso y luego ya pasaremos al momento conquista así que voy a llevarlos a un sitio chulo y enseguida vuelvo vale ya hemos llegado les he traído a una cafetería yo no sé si he estado aquí alguna vez siempre hay libros por el suelo yo no me lo explico tienen los sin un problema con dejar los libros tirados por ahí hoy os habéis puesto guapos eh mira este niño ha sacado el chalequito este ha sacado la camisa de manga corta y este está aquí haciendo caca últimamente veo mucho los sin hacer caca porque lo mismo venimos a una cafetería a comer que hacemos caca vale todo esto en el canal de Aino bueno me voy a pedir algo de comer ¿tienes hambre niña? esta niña no tiene hambre ¿vosotros tenéis hambre? este sí este no y este sí pues venga a pediros algo que estáis esperando ¿lo tengo que hacer yo todo? ¿o qué? el único hermano que ha venido es este o sea este es el primero el que nos ha salido horrible y bueno ya que los otros han ido por ahí aprovecha tú y liga con medida un poco ¿no? estaría bien bueno por el momento no vamos a ligar vamos simplemente a ser amistosos con ella ya saben en lo que me refiero le he robado a esta señora el bizcochito era para ella o sea la napolitana esta era para ella me meo ¿y esto qué es? esto lo robo también róbalo corre ah está en manta es una de las pretendientas de esto me gustó mucho a vosotros es una de las pretendientes de Elsa que ya no sé es que he jugado tanto a los sim que ya me mato ¿qué hacen? ¿quién es ese? ¿qué está pasando? ¿por qué se abrazan así? ¡ay Dios mío! ya empezamos con las poses ya empezamos con las poses ¿qué pose es esa? no sabía yo que había metido una pose nueva yo no me acuerdo de esto a ver contar secreto sí sí el secreto no sé a quién se lo estarás contando pero mirar esto ay Dios mío veis es que ya os lo digo que hay temas que te quemas por todos lados otro que tiene algo invisible en la mano yo no sé qué les pasa a los sim últimamente que tienen todo el rato cosas invisibles este está tenso que te pasa niño está tenso porque claro está celoso de que su hermana está ahí hablando con su hermana ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? se están reseteando todo el rato esta cafetería que está poseída ¿o qué pasa? por cierto vale aquí están los tres hermanos que no los veía yo háblale a tu hermana y deja ya de estar tenso porque no se puede ir tenso por la vida vale vale mi plan maestro está funcionando aquí están los hermanos intentando hablar con Mérida y todo eso y parece que les va bastante bien ¿y tú qué haces? está como triste ¿no? se parece un poco a Guasimodo ¿verdad? tómate el café ese ¿no? eso será tuyo tómate el... ah se lo está tomando mientras lee un libro ¿y dónde está el libro? porque a mí me parece que están leyendo la mesa como no están leyéndote el café ya me dirás vale, vale, vale Mérida se viene aquí a sentarse con el resto de hermanos eso está perfectamente bien bueno Mérida yo no sé cuál le puede gustar más a Mérida yo creo que no le gusta ninguno por ahora hasta que empecemos a ligar con ella eso en cualquier momento se puede girar la tortilla y los que veas como hermanos de repente los ves como futuros novios eso puede pasar en cualquier momento ¿tenéis un hermano? a lo mejor os pasa no, por favor no hagáis esto en la vida real como lo... habéis visto los programas estos de cosas que ponen no hagáis esto en la vida real pues aquí lo mismo bueno, a ver echo de menos que la madre de Mérida se presente en cualquier momento de la vida claro, como ahora estamos en su unidad ella no se va por ahí sola la tengo que mandar yo entonces es un poco triste pero bueno vale, de repente estoy en una discoteca no me preguntéis por qué cosas de la vida oye esta me suena esta creo que es algo de la novia cadáver ¿no? Victoria me suena mucho de haberla hecho yo o de haberme la descargado de la galería pero no me acuerdo mira, esta es una hermana de la cenicienta ah, entra por la pared o sea ¿habéis visto? ahí hay una pared ha entrado por la pared porque es un fantasma sin cuerpo y se lo puede permitir claro que sí eso está perfectamente bien aquí está Eric Eric ¿qué tal te va con la sirenita? que hace mucho que no te vemos y aquí está nuestro hermano perdido o sea, ven niño, ven aquí veréis cómo se parece al Quasimodo niño, ven para acá quiero que todo el mundo vea que Quasimodo es tu hermano perdido o sea, separados al nacer mire, es Elsa hola Elsa ¿qué tal? ¿qué tal te va con Firela? ¿te va bien? yo pregunto pero si me quieres hacer casi ponerte al lado de Quasimodo claro no se quiere poner a su lado para que no veamos lo que se parece a ver, ponte aquí que te voy a decir yo si te pareces a ver, cabeza de fantasma por favor no te pongas en medio bueno, ya lo podéis ir apreciando en verdad no es que claro si no se puede tengo a Elsa ahí en medio en fin, que se parecen un montón tienen hasta el mismo color de ojo mirad, gris y gris ah no, esta es Elsa a leche y gris es que madre mía si es que nos parecemos a Quasimodo así como esperamos conquistar a Mérida ¿me lo explicas? no viene ni Peter a la fiesta estamos aquí con Elsa una cabeza flotante y Mérida se ha quedado dormida esta fiesta es un desastre y el DJ se va en fin vámonos para casa este capítulo se está centrando más en Mérida porque os quería contar lo que tengo pensado pero también tengo cosas pensadas para la madre de Mérida que no he dicho o sea que prepararse prepararse para lo que se viene la madre de Mérida también le espera un salseo importante en fin vamos a volver a casa porque estamos que nos caemos del sueño y no es plan de estar en ninguna fiesta así que vamos para allá vale, ya hemos llegado Mérida está ya durmiendo ¿por qué? ¿por qué? leches usa sombra de ojos para dormir me lo explica yo cuando me voy a dormir no me he hecho sombra de ojos y pintalabios porque lleva pintalabios también pero bueno tú puedes hacer lo que quieras Mérida esta también está durmiendo en una cama que no es la suya porque no quiere dormir con su marido ¿veis? esta es su cama y no quiere dormir con él por algo será yo no digo más se están acostando todos este está duchando con una armadura porque así es él y este está tomando un café porque es muy random todo de la vida bueno ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a ir al CAS el CAS ya sabéis lo que es todos el armario ¿dónde hay un armario? por aquí para ver mejor a los hermanos del Averno estos y creo que va a ser la primera vez desde que juego a los Sims que les voy a modificar un poco tampoco mucho la cara porque es que así es que de verdad es que no me gustáis para mí Mérida así así no me agradáis les voy a modificar un poquito la cara los voy a vestir y todo eso así que vamos al CAS primero y ahora vamos a ver qué arreglo hacemos vale aquí estamos este es Hubert vale es que claro es que tiene una cabeza como muy cuadrada muy fea horrible la boca muy fina los ojos y la nariz son pasables pero es que el resto de la cara te quieren morir luego está este que creo que este es igual que el otro me parece quizá tiene la cabeza más cuadrada todavía pero no estoy segura y este es el único que yo no sé por qué yo no sé por qué tiene los ojos más pequeños la nariz más rara la boca más rara y las orejas es que son desproporcionadas a ver si es que nos hemos equivocado de película y en vez de Brave has salido de Dumbo porque no es normal madre mía bueno voy a retocarles un poco a estos sim no mucho porque sabéis que a mí no me gusta tocarles si han salido así así les quiero yo con sus defectos y sus virtudes pero voy a modificarles un poco que sean al menos agradables de mirar pero muy poco les voy a poner la cabeza más estrechita una cosa normal agradable en fin vuelvo enseguida también los voy a vestir y tal así que ahora mismo vuelvo a desearme suerte porque la voy a necesitar vaya cambio radical que se han llevado los hermanos de Mérida madre mía nos queremos morir todos y todas en este momento mirad es que madre mía les he pensado a los tres el mismo peinado porque los creadores de Moss tienen un problema con el tono de color pelirrojo o sea son racistas de pelirrojos y no ponen ese color de pelo solo tenía este peinado con ese color de pelo pelirrojo pero bueno no pasa nada porque les he intentado poner un estilo muy marcado a los tres para no confundirlos bueno vamos a verlos mejor este es Hamish le he intentado dar el estilo como del malote así un poco rebelde de los tres hermanos esta es su cara mirad que cambio como salió este es el de las orejas grandes mirad que diferencia por favor lo que se hace con un poco de modificar la cara y un poco de mods y bueno por supuesto mis maravillosas manos que convierten en oro todo lo que toca que no bueno el caso es que este me ha quedado muy bien este me ha gustado bastante luego seguimos con Hubert que es así como el inteligente ese que va a tu clase que es así aquí en España se dice el empollón no se dice así también en otros sitios pero este se llama Hubert que da bien con los nombres porque nos van a hacer falta lo pondré por algún lado de la pantalla de todas maneras vamos a verlo de cara también ha quedado guapísimo o sea los tres han cambiado mucho han cambiado o no me vas a decir que no han cambiado o sea mirar la cara y compararla como estaban antes que antes daban risa pena y asco todo a la vez o sea cuidado y bueno último Harris que le he intentado dar así el rollo como de emo como de rockero ya sabes ¿no? ese rollo lo que quiero decir pues ese estilo lo he intentado dar no tenía muchos mods pero bueno es que de chico no suelo tener muchas cosas pero ese es el estilo que le quería dar por cierto los pendientes te pegan más blancos los vamos a cambiar o sea blancos no le pegan más negros este todo no tiene negro vale pues estos son los tres este se llama Harris vamos a recordarlo que os tenéis que quedar con los nombres este hombre madre mía que sensualidad por favor me he traumatizado ya para 7 años bueno tenemos a Hamish a Hubert y a Harris los tres están pillados por su hermana Mérida pero solo uno conseguirá robar su corazón todavía sigo alucinando de por qué te maquillas para dormir o sea por qué por qué a mí por qué haces eso ala 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 que te dejo calva de todo de la emoción madre mía vale solo uno va a conseguir robar su corazón y eso lo vamos a elegir entre todos voy a poner una encuesta abajo tenemos que elegir cuál va a ser yo la verdad es que los tres me gustan para ella pero quiero que me digáis cuál os gusta más si el rebelde el listo o el rockero o sea podéis elegir al que más os guste al que más vaya con vuestro estilo o el que os haya parecido que me ha quedado mejor elegir la encuesta la podéis votar ya o sea ya podéis votar pero no lo dejes para luego que pensáis no yo voto dentro de un rato y tal y luego no votáis que se os olvida yo os aviso que luego se os va a olvidar pero bueno que tenéis ahí la encuesta me haríais un favor enorme si votáis y nada vamos a volver al juego a ver qué opina a ver qué opina Merida de sus nuevos hermanos Merida yo no digo nada pero tienes unos hermanos que están como un queso mira aquí tienes uno aquí tienes al primero o sea Merida lo estás viendo expresar admiración admírale dile niño estás todo bueno dice el otro cual te lo estoy contando madre mía el tono de pelirrojo me fascina un poco o sea mira el tono de pelirrojo de Merida y el de los hermanos pero es que es lo que hay no en contra de otra cosa que yo que sé la gente tiene un problema con los pelirrojos o qué pasa los pelirrojos también tienen derecho a tener peinado de mod ¿vale? esa es la historia bueno aquí viene el otro están viniendo todos yo no digo nada ah no este no viene este va a ducharse no es el momento de ducharse tienes que enseñarle tu cambio de look a tu hermana porque estás para que te coman y el otro que venga también aquí que venga todo el mundo por favor mirar que estampa mirar que estampa sobre todo este huele mal o sea no es el momento que estás conquistando a una chica no es el momento de oler mal y este está con el móvil aquí todo el mundo pasa de mí o qué pasa bueno Merida parece que solo habla con este sim ya no sé si es el que más le gusta de los tres puede ser no lo descartamos este cómo se llama Hubert no me sé ni los nombres ni yo no sé cómo vais a acordar vosotros para votar la encuesta pero bueno espero que tengáis un poco más de memoria bueno chicos aquí lo voy a dejar tenéis una decisión muy importante para la vida de Merida para el siguiente capítulo o sea que votad no lo dejéis para más tarde como acabo de decir y nada más espero que os haya gustado mucho este capítulo suscríbete si quieres si no lo estás déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series chau 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 Gracias por ver el video.